La propuesta de reforma tributaria presentada por el gobierno no ha caído del todo bien, especialmente en los sectores productivos del país. Para el más poderoso grupo empresarial dominicano, el CONEP, lo presentado por el gobierno requiere un mayor debate y discusión. Sí hemos respaldado que la República Dominicana se aboque un proceso de discusión profunda de su situación fiscal. Haciendo este llamado sobre el gasto público del gobierno. Pero sí hemos hecho un llamado de atención a que se ponga atención a la calidad del gasto, en qué se está gastando el dinero aquí, qué eficiencia puede haber en la recaudación y sobre la base de eso que las reformas sean progresivas. Una reforma tributaria que desde el gobierno es planteada como una necesidad nacional. Es una reforma pensada, planificada, que debió haber sido, según la Estrategia Nacional de Desarrollo, en el 2021, en esa época se aspiraba a recaudar 200 mil millones, ahora las aspiraciones son 122 mil millones, una reforma mucho más moderada. También la Asociación de Industrias de la República Dominicana, AIRD, emitió un comunicado oficial en el que plantea la necesidad de una mejor explicación por parte del gobierno sobre la propuesta presentada al país. Desde ayer el tema es la reforma fiscal. Diferentes economistas han ya empezado a dar su opinión, importantes todas, respecto de cómo va a impactar la ciudadanía en sentido general y los diferentes sectores económicos de esta reforma fiscal o esta nueva ley de la reforma fiscal que ha presentado el gobierno de la República Dominicana. Esta noche ha invitado al economista Henry Ebrard, dije bien el apellido, Ebrard. Para que nos dé luz, nos arroje luz a nosotros y a ustedes respecto de cómo entender todo lo que dice la reforma fiscal. Podemos leerla y releerla y en efecto entender algunas cosas, pero sin duda se necesita que una persona especializada con el conocimiento y la experiencia pueda detallar tema por tema de qué se trata lo que tenemos en la reforma. Buenas noches, Henry. Buenas noches, muchas gracias por la amable invitación. Gracias a ti. Ya llegó la hora. Llegó la hora. Llegó la hora. El cuco viene, el cuco viene y ya el cuco está aquí. Sí, y es importante señalar que eso es la parte dos de la misma historia que empezó hace ya dos o tres semanas atrás cuando se presentó la parte simpática de la reforma fiscal que es qué se va a hacer con el dinero. El tema de los gastos, ahí poca gente brincó porque esa es la parte agradable. Y ya todos estamos, probablemente hasta mañana, un huito de la resaca de los anuncios porque ya ahora sabemos cuánto es la cuenta, quién la tiene que pagar, cómo la tiene que pagar y obviamente esta parte en todas las reformas fiscales siempre es la parte desagradable. Siempre es la parte desagradable. ¿Estábamos en la coyuntura, o estamos en la coyuntura apropiada para una reforma fiscal, Henry? Sí, te lo voy a decir así. Yo creo que la República Dominicana es un punto de inflexión histórica en la sociedad dominicana, parecida probablemente a lo que aconteció hace 30 años atrás cuando producto de una crisis política, social y económica, el país tuvo la obligación de implementar grandes reformas, que son esas reformas que permitieron este crecimiento tan espectacular de la economía dominicana, el mejor crecimiento de todo el continente, pero con la salvedad de que este crecimiento no le estaba llegando o no le ha llegado a todo el mundo. Entonces, la oportunidad ahora en condiciones muy diferentes porque no estamos en crisis política, no estamos en crisis social y mucho menos en crisis económica, la oportunidad es lo que ha dicho el presidente, duplicar el tamaño de la economía dominicana, lo cual obviamente tiene que ser positivo en unos 10 años, cosas que se acaba de hacer a pesar del COVID. O sea, que desde el 2013 al 2023, si contamos en dólares, la economía dominicana ha duplicado su valor, lo cual hace mucho menos justificable de que todavía tengamos pobres, de que todavía hay gente que no tenga oportunidades de participar del crecimiento o de que haya todavía grandes partes que no están funcionando. No es este correcto que un país como la República Dominicana tenga todavía los problemas que tiene en el sector eléctrico en cuanto a distribución, que casi este año, si tú tomas los pasados 12 meses, las EDES, las tres compañías de distribución que no son privadas, son del Estado, acumulan 1.700 millones de dólares de pérdida y aproximadamente el 40% del déficit fiscal del Estado se debe al sector eléctrico. Tampoco es aceptable que un país como la República Dominicana, que ya no es un país pobre, en el sector privado de cada tres empleos, uno solo sea formal. Que a nivel de recaudación, si tú ves las cifras oficiales, la evasión del impuesto sobre la renta de las sociedades supera el 60% y que en el caso del ITEVIS debe estar en torno al 40%. Entonces, todo eso hace que si queremos duplicar el tamaño de la economía dominicana, se necesitan reformas. Si queremos que este crecimiento por fin le llegue a todo el mundo, se necesitan reformas. Y quizá más importante de todo esto, creo que el principal activo que ha construido, que ha logrado la sociedad dominicana en los pasados 15 años, es haber logrado una estabilidad social, política, ciudadana, que se ha ido perdiendo en prácticamente todos los países de la región. Y que cuando desde fuera se observa a la economía dominicana, ya no solamente se ve el país que más está creciendo en la región, sino como el único país donde hay una tranquilidad que hace más segura a tus inversiones. Si no hacemos reformas, es muy probable que todo eso se vaya a perder. Por eso que las reformas son importantes, más allá del tema de los ingresos, que obviamente siempre duele tener que pagar. Claro, a nadie le gusta que le digan que va a pagar. Pagar la cuenta. Yo recuerdo hace 40 años, cuando yo vivía en Venezuela, había un programa en la televisión muy famoso, que se llama Radio Rochela, que era de Radio Caracas Televisión. Y había al final del programa, que era los lunes por la noche, había un predicador que decía que, mira, la fe mueve montañas, pero hay que pagar. Entonces, esta reforma, la forma de verla, la tenemos que ver efectivamente como un acto de fe. El problema de la fe es creer en lo que no se puede ver todavía. Y que entonces necesitamos, como en el amor, más que el amor, son pruebas de amor. Entonces, ya tenemos claro cuál es la intención del Estado en cuanto a cómo distribuir el costo de las reformas. Pero Henry, ha habido pruebas materiales para tener esa fe. Ha habido ejemplos para tener ese amor. Muchas de las cosas que la gente pregunta es si hay condiciones, si se han mostrado condiciones de efectividad del gasto, de efectividad de la inversión, de si se ha sido eficiente para presentar una reforma fiscal en este momento. Mira, qué interesante tu comentario. Es la primera vez, es la primera vez que se plantea una reforma donde es la primera del gasto, lo cual incluye algunos caños de comportamiento por parte del Estado, lo cual nos parece a todos muy bien. Y quizás el mejor ejemplo de todo eso es la ley de responsabilidad fiscal. Así es. Que de hecho, este presupuesto que ha sido depositado, el proyecto de ley de presupuesto, que no incluye todavía el tema de la reforma, eso se presentó para cumplir con las fechas antes de finalizar el mes de septiembre, este sí es el primer presupuesto de la historia dominicana que se hace en cumplimiento con la ley de responsabilidad fiscal, que le pone condiciones mucho más drásticas para aumentar el gasto público. O sea, que obliga al Estado a empezar a manejar mejor su presupuesto de gasto. Eso es positivo. Esa es una señal positiva. Cuando tú ves en la presentación que hizo el presidente y el ministro de Hacienda, tú ves que antes de hablar del tema del gasto, se habló de una serie de cosas que se quiere hacer con este dinero. Y eso es fundamental porque los ingresos son importantes, pero tú no haces nada con eso. Tú no logras cambiar la sociedad, tú no logras disminuir la desigualdad con el ingreso. El ingreso es el cómo. El qué, es en qué se va a gastar, esa es la importancia. Aquí estoy viendo que, por ejemplo, algunos temas que creo que van a redundar directamente en beneficio para la población, tanto clase baja como clase media. Es, por ejemplo, el tema del transporte, el tema de la salud. Tomemos esos dos ejemplos. Dentro de 10 años, una república dominicana cuyo tamaño económico sería 250 mil millones de dólares, cuatro veces más que lo que era en el 2013. ya es un país que va a estar viviendo parecido a un país ya muy desarrollado donde cuando tú vives en una ciudad como la ciudad capital o Santiago, probablemente clase media ni siquiera está utilizando un vehículo. Ya tiene acceso a soluciones de transporte masivo de buena calidad, cosas que todavía no tenemos lo suficiente. El tema de la salud. Creo que el hecho de que de este dinero una proporción interesante, casi 20 mil millones de pesos al año, se va a dedicar a aumentar el presupuesto de salud y crear finalmente lo que no se había podido hacer por muchas resistencias de intereses corporativos existentes, que es la red de centros de atención primaria de salud. Esto es fundamental porque no puede ser, no puede ser que todavía la República Dominicana un pobre que con su seguro tenga que ir a un centro de salud siga teniendo que pagar una cantidad de dinero. Una diferencia que tal vez no puede pagar y entonces eso le dificulta mucho más su situación económica. O que haya peor de eso que es parte del problema y ahí todo el mundo se va a reconocer, no hace falta nombrar a nadie, pero ir cuando tú tienes que hacer una consulta y que te digan no tarjeta, no cheque, no transferencia, no recibo, no seguro. Esto ya sencillamente no puede ser. Esto tiene que cambiar, tiene que ser parte de esos cambios. Pero eso se vislumbra que eso cambie con esta reforma fiscal, gente. Sí, porque va a haber esa mayor transparencia y va a haber ese mayor... ¿En cuánto tiempo? Bueno, mayor control. ¿En cuánto tiempo? Si la reforma se aprueba en los próximos días y la gente empieza a... Sí, mira, creo que... Entrar en vigencia para el primero de enero. Sí, mira. ¿Cuánto tiempo necesita? Mira, el... Lo más probable es que se tome hasta la primera quincena de diciembre o finalizar un día. Trabajando. Tiene que haber una buena discusión. Ya el texto, porque una cosa es lo que ha circulado hasta el momento de la presentación oficial, donde se supone que está recogido todo. Obviamente, ahora hay que ver el texto... Donde está todo lo que se cambiaría. Sí. Puede ser menos, pero puede ser más también. Para esto, de nuevo, no hay amor, hay pruebas de amor. La prueba de amor ahí es ver el texto del proyecto de ley de modernización. El texto final. Exactamente. Porque está el texto inicial. No, porque no, no es un texto, es una presentación de paro. Exactamente. Ahí estamos hablando de una ley, de una ley que tienen que aprobar diputados y senadores. Pero pueden haber cambios respecto de esto que estamos presentando. Pueden haber cambios. Mira, esto era sumamente importante porque hasta el momento todos estábamos hablando en el aire. Especulando. Especulando. Bien. Ya, ahora el momento de la especulación terminó, entra el tema de la discusión, de la negociación, del debate, de ver que mira, en el Congreso se haga el trabajo que haya que hacer y ahí veremos si hay disposición hasta donde algunas cosas se pueden cambiar. Probablemente algunas cosas siempre. Pero para mejor. Se pueden cambiar. No, claro, obviamente para mejor y tratar quizás de aminorar estas cosas. Algunos sectores han alzado la voz ya para esta hora a las 10 de la noche ya tenemos lo que ha dicho Adocine. Dice que se va a llevar la industria de encuentro. Lo que ha dicho la Asociación de Empresarios del Turismo que dice que se va a ir en picada el turismo y que va a tener una baja considerable. La Asociación de los Industriales dice que tiene un dejo de anti-industria en el proyecto de reforma fiscal. Diferentes sectores que evidentemente van a ser impactados nadie quiere ser impactado en una reforma fiscal y todo el que se asume ya viendo esta presentación que va a tener un impacto importante como el desmonte de las exenciones los aportes que se tenían de parte del Estado otros que van a tener aumento de impuestos significativos bueno pues sobre todo las exenciones pues ha salido cada quien a defender su sector. ¿Puede esto digamos que aligerarse en la medida que se vaya dando la discusión de aquí a enero? Algunas cosas siempre se pueden mejorar siempre y cuando obviamente no vaya a afectar sin que a la capacidad de recaudación el tema es claro de los 122 mil millones que se pretende recaudar adicional a lo que ya está en el presupuesto más del 60% es el tema del ITEVIS el ITEVIS hagamos una pausa en el ITEVIS es lo que más quizás afecte directamente a la gente porque tú no ves todos los días cuando tú vas a comprar no y cae directamente en el consumidor hay una ampliación de la base cuando se hace la especificación de que solamente la bandera como le ha dicho el gobierno que son los productos que la gente consume diariamente arroz habichuela pollo huevo pan plátano creo que son esos 6 son 6 o 7 fuera de ahí si la salvedad es solo para estos 6 productos significa que todo lo demás puede ser impactado cierto pero el ITEVIS la ley del ITEVIS ya venía con una digamos una condicionante especial porque hablaba de que iba a ser un 18 para luego bajar a un 16 ¿qué opinas que se de la presentación del ITEVIS porque se pudo haber rescatado este 16% o no ¿qué consideras? no mira es parte de la tan importante como las medidas es la narrativa entonces creo que mira todos somos responsables y amaduros y el consumidor inteligente y el ciudadano amadurado también yo no vería nada malo de que en la medida en la cual efectivamente tú logra tus objetivos de recaudación e ir bajando los niveles de incumplimiento la brecha de cumplimiento que es la evasión y todo esto pues se debería pensar mantener lo que hay actualmente en la ley de que efectivamente si se logra cumplir por ejemplo en República Dominicana el ITEVIS representa el 5% del PIB estamos hablando de unos 360 370 mil millones de pesos es la primera fuente de ingreso para el Estado por eso es tan importante por eso si tú ves mira de donde viene la mayoría del dinero de esta reforma no es casual que venga del ITEVIS ahora si tú compara esto con los demás países de la región con los cuales nos quisiéramos comparar la recaudación del ITEVIS es 7% del PIB llegar de un 5% a un 7% no se hace de un solo año va a tener que hacer ese progresivo ¿por qué? porque la gran diferencia que tenemos con el resto no es la tasa inclusive la tasa aquí es más cara que el promedio de la región el problema es el problema de evasión hasta el año 2017 que fue el último cálculo oficial había una tasa de evasión de un 43% un punto de ITEVIS que se evade equivale a cerca de 6 mil millones de pesos y mucho más que el presupuesto de algunos ministerios estamos hablando de que el potencial de recaudaciones adicionales después del 2025 ya no va a venir de aumento de tasas de ampliar la base sino de lograr un mejor un mejor cumplimiento de que efectivamente muchos de los ITEVIS que la gente paga cuando consume no necesariamente llegan donde tienen que llegar así es voy a tomar un ejemplo hay gente que dice que el colmado evade el ITEVIS es parcialmente cierto y en gran medida no es correcto porque paga ITEVIS cuando compra la mercancía que es lo que se pierde en las tuberías es el ITEVIS sobre el margen que hace el colmado de ahí que una de las disposiciones que están siendo anunciadas es que la DGI va a utilizar las grandes compañías de distribución que son las que abastecen esos puntos de venta para que ellos de manera anticipada aumentando 1 o 2% de la factura cobran entonces este ITEVIS de modo que entonces la DGI no va a estar persiguiendo 80 mil 90 mil colmados sino que se va a entender con gente que se supone sean todos buenos contribuyentes compañías organizadas y que sean 15, 20, 30 empresas que van a servir ya como un agente una especie de agente de percepción eso va a hacer que entonces las recaudaciones van a subir sin que le cueste nada más al consejo porque este ITEVIS ya lo estamos pagando cuando el colmado nos trae algo a casa entonces sería pienso atinado que efectivamente si mañana logramos alcanzar el 6 6,5 7% del PIB entonces habría el espacio para volver a la situación que es la promesa actual que es devolver al 16 que es una buena tasa es una buena tasa y podría poner la gente un poco más feliz de lo que está ahora también sí como tú decías la narrativa es parte de la narrativa tiene que ser este dando y dando yo creo que todos tenemos que ver que estamos caminando en la misma manera si lo estamos haciendo bien porque no premiarnos así es hablemos de gastos prioritarios cuando hablamos de proyectos de transporte incorporación de 20 mil nuevos agentes de seguridad incremento de fondos para la salud ese no es muy específico se queda en lo general pero dice incremento de fondos para la salud asignación de 11 mil millones adicionales a los ayuntamientos recapitalización del banco central por el 0.9% del producto interno bruto e inversión de 18 mil millones de pesos en el sector eléctrico estos gastos prioritarios los comprende la gente cuando tú sueltas el proyecto de reforma y la gente ve todo eso dice con qué se come exactamente o sea es digerible eso para la población yo pienso que es parte del trabajo que hay que hacer ahora en qué me beneficia y que se le va a transferir anualmente 22 mil millones de pesos adicional al banco central en qué me puedo beneficiar hay que explicarlo mejor bueno cuál puede ser el impacto positivo de no hacerlo va a seguir pasando lo de ahora el año pasado durante el segundo semestre se empezó a bajar la tasa de política monetaria que es la tasa de interés a partir de la cual se construyen todas las tasas que te cobra el banco bien a pesar de esto que ha pasado este año las tasas de interés han seguido subiendo y uno de los castigos más grandes a la economía de los hogares y de las pequeñas empresas es que el insumo más caro en la economía dominicana no es la electricidad es el dinero la tasa de interés asfixia a las empresas asfixia a los hogares este de de clase media porque en el vehículo que compran la casa que tratan de comprar el apartamento que tratan de comprar lo que lo hace muy costoso es la tasa de interés al cumplir con la ley de recapitulación del banco central el banco central ya no va a tener que ir a buscar dinero en la calle o sea que la tasa de interés puede ser más económica las tasas de interés tienen que empezar a bajar especialmente cuando ya en Estados Unidos han empezado a bajar se anuncian dos bajas más este año cuatro más el año que viene al tener una inflación ya controlada de más del 4% las tasas no hay forma de justificar que actualmente con una tasa de inflación de un 4% se estén cobrando tasas de interés por encima del 15 del 18 del 20% una de las mejores ayudas para la clase media sería como resultado del crecimiento de la tranquilidad además de que las tasas de interés pueden bajar eso para mí debe ser uno de los resultados que se tiene que lograr a través de esas reformas si no va a ser muy cuesta arriba duplicar el tamaño de la economía porque duplicar el tamaño de la economía quiere decir solamente una cosa de que todo lo que estamos produciendo de bienes y servicios se va a duplicar entonces necesitamos más empresas necesitamos más nuevos emprendimientos aplaudo dentro de las novedades positivas el hecho de que a las empresas nuevas las pequeñas empresas durante los primeros tres años no tienen que pagar impuestos sobre la renta y el tema del anticipo el tema del anticipo la extensión a personas físicas y microempresas se está dejando para las empresas grandes que lo pueden pagar para las las personas físicas que tienen actividades o las empresas micro se quita por completo en el caso de las empresas pequeñas van a pagar solamente sobre la base del 40% de los ingresos y no va a pagar mensual sino trimestral todo eso yo creo que va en una en una buena dirección porque lo que necesitamos es mayor esa formalidad en la economía sin la cual no se va a lograr el propósito de esas reformas hablemos de los anticipos de la nueva estructura tributaria cuando habla de cuando habla de exención del anticipo para personas físicas y microempresas esto es positivo porque esto va a hacer que la gente motorice la economía o el emprendimiento que está haciendo es terrible tienen que tener que adelantar un impuesto es una ganancia que tú no sabes que tú vas a tener para lo grande y creo que sería interesante que esta misma regla se busque para el tema del ITEVIS o sea que las empresas tienen que pagar el ITEVIS el día 20 del mes siguiente y la mayoría de las veces tú pagas un ITEVIS que todavía tú no has cobrado que no has cobrado así es pero eso no está planteado aquí no está planteado acá pero como yo veo que se está haciendo para el impuesto sobre la renta yo diría que son parte de las cosas que se deberían se pudiesen discutir para que por lo menos en el caso de las empresas micro y pequeñas si tú le pones a declarar cada tres meses hace más factible que este ITEVIS que van a tener que pagar lo hayan recibido y eso ayudaría porque tú sabes que la tasa de mortalidad de las nuevas empresas a los dos años el 80% de las nuevas empresas han desaparecido y una de las principales razones el problema del flujo de caja el anticipo y el flujo de caja entonces el anticipo el pago del ITEVIS todo esto el hecho de que a veces las grandes empresas se tardan mucho en pagar a las pequeñas empresas y las fixan económicamente y a veces el propio Estado se toma mucho tiempo para pagar lo cual hace que tú te embromas con la DGI y entonces cuando te quiere pagar el Estado no te puede pagar porque ya tú estás en mora con la DGI entonces son parte de las cosas que deberíamos aprovechar esta reforma para mejorar eso antes de irte quiero que sobre los siete puntos que tienen que ver con las medidas para contrarrestar la nueva estructura tributaria régimen simplificado de tributación y eliminación de exenciones los nuevos tramos y tasa para personas físicas impuestos a la propiedad impuesto al consumo y circulación y los otros impuestos dentro de lo que está agrupado en esos siete grandes grupos nos digas a la gente que está en su casa y a nosotros que estamos aquí muy atentos a lo que estás diciendo ¿qué ves dentro de estos siete grupos en esa propuesta de reforma fiscal como negativo? ¿qué podría ser mejor y quizás garantizar esa paz social de la que hablábamos al principio? Sí, yo creo que habría si bien era necesario poder aumentar las recaudaciones de los impuestos a la propiedad que incluye vehículos y propiedades inmobiliarias hay que tener cuidado de que el objetivo que tú estabas buscando legítimo de recaudar más por este lado porque se supone que entonces donde hay propiedades hay más riqueza que donde no hay propiedad así es pero ahí en el caso del IPI si mira si yo fuera este el vago mandrake ¿no? y si tuviese la posibilidad de alterar algo yo revisaría esto que mira si tú bajas la exención contributiva en los inmuebles arranca con una tasa un poquito más baja que no sea el 1 arranca con el 0.5 ahora si tú mantienes la exención este contributiva tú vuelves a la normal obvio que hay que actualizar los valores de los edificios porque vamos a estar claro tampoco está bien que gente que paga el IPI estaba pagando IPI en peso muy por debajo de lo que pagaba hace 10 años ahí hubo entonces es como si se estaba transfiriendo una ventaja fiscal a gente que quizás no la necesite ahora tomemos en cuenta que cualquier apartamento cualquier propiedad de 6 millones de pesos hace 20 años parecía mucho dinero ahora ya es cualquiera hoy en día parece es tan cualquiera que precisamente este límite que se tomó es lo que se considera como una vivienda social entonces esto debe ser que oye mira una propiedad que ahora vale 8 mil 500 8 millones y medio que hoy en día no paga el IPI estaría pagando prácticamente 30 mil pesos al año eso es un golpe un poquito duro eso se debería revisar si especialmente cuando mira tú sabes que de esos 122 mil millones de pesos que se busca recaudar ese tema del IPI que es muy duro representa apenas 6.7 de los 122 o sea que pienso que si se puede flexibilizar un poquito eso no va a descarrilar el tren de la de la reforma de la de la reforma pero en última instancia tenemos que entender y quizás no había suficiente consenso sobre eso de que si queremos este el país si queremos vivir en el país el cual soñamos todavía que puede ser el doble del tamaño de hoy pero donde todo el mundo va a participar de esto tenemos que entender que efectivamente hay una serie de problemas colectivos que no podemos seguir resolviendo de manera individual porque eso es muy injusto es muy ineficiente y eso hace que tarde o temprano esos problemas que no se resuelven o que solamente algunos pueden estar resolviendo eso no es sostenible eso es lo que nos ha mostrado la experiencia de otros países que andaban mucho mejor que la República Dominicana entonces tenemos esta oportunidad y cada quien tiene que cumplir con su responsabilidad el que genera ingresos que pague lo que tenga que pagar el Estado que haga su trabajo y el ciudadano que asuma su rol de ciudadano cambios se han logrado en este país cuando el ciudadano toma muy en serio su papel cuando la gente protestó para tener el 4% para la educación protestó y lo tuvo cuando en otros momentos se llenaron plazas para protestar se logró este resultado entonces la gente tiene que pensar que si el tema que mencionamos no recibo no transferencia no todo eso esto pasa porque también nosotros lo permitimos si queremos que eso cambie entonces nosotros también tenemos que cambiar vis a vis de esas cosas y hacer que efectivamente mira dentro de 3 4 años los resultados muy concretos de esas reformas se empiezan a ver eso es una responsabilidad que tenemos con los que van a seguir después de nosotros y esa si es una gran responsabilidad si y ojalá esta gran responsabilidad no tenga sido nuestra gran culpabilidad así es gracias gracias Henry gracias por la invitación que gusto tenerte aquí igual nos faltan muchas entrevistas de aquí a diciembre yo creo que esta historia continuará la historia continuará gracias gracias a Henry Hebrard economista especialista además en materia de economía y finanza